Con las parejas, casi intento llevarme lo mejor posible. La hija de Lucero y Mijares se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Yo, la verdad, intento no hacer mucho caso a los comentarios de hate. Me puso... Verde. Verde. Le dije, a ver... Lucero es una de las artistas más exitosas de México, y ha sido conocida como la novia de América debido a su gran popularidad en el país. Ha tenido una carrera prolífica como cantante, actriz y presentadora de televisión, con más de 40 años de trayectoria. Ha lanzado más de 25 álbumes y ha participado en más de 25 telenovelas, además de actuar en películas y series de televisión. Lucero siempre ha sido muy cotizada por ser una mujer tremendamente talentosa y con un carisma envidiable. Aunque Lucero ha mantenido su vida personal en privado, se sabe que estuvo casada con el cantante Manuel Mijares, y procrearon dos hijos, a José Manuel de 21 años de edad y Lucerito que actualmente tiene 18. Lucero y Mijares fueron una de las parejas más famosas y queridas de México en su momento, pero se separaron en 2011 después de 14 años de matrimonio. A pesar de la separación, ambos han mantenido una relación amistosa y han trabajado juntos en proyectos musicales. El hijo de los artistas siempre ha preferido no exponerse y vivir en el anonimato, mientras que la hija de la famosa pareja también había mantenido un bajo perfil mediático por mucho tiempo. Pero últimamente gracias a su gran talento y carisma, comienza a ganarse un lugar en la preferencia del público. A diferencia de su hermano quien se dedica a la música en su parte instrumental, Lucerito desea seguir los pasos de sus padres y convertirse en una gran cantante, aunque apenas se hizo mayor de edad. Lucerito ya tiene una gran base de seguidores a quienes dejó encantados, no solo con su hermosa voz sino también con su divertida y única personalidad. Sin embargo, lo que más llama la atención del público es su peculiar estilo de arreglarse y de vestirse, a diferencia de su madre quien es considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de la farándula. Además Lucerito no se preocupa tanto por su apariencia y no le interesa lucir a la moda y posar extravagantemente. Algunas fuentes aseguran que la descuidada imagen de la joven representa su personalidad relajada y algo masculino. También se rumora que hace poco tiempo la hija de Lucero y Mijares se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Pues en algún momento, pues en una de esas sorprendas. Algo que desató un enorme drama familiar, presuntamente Lucerito quien aún no tiene pareja está considerando la idea de salir del clóset y ser un ejemplo para los jóvenes de México y Latinoamérica. Lucero se opone rotundamente a esa posibilidad, argumentando que su hija es demasiado joven, como para poder estar segura de sus gustos en cuanto a las parejas. Además la famosa piensa que las preferencias deben mantenerse en privado, y afirma que una salida del clóset afectará de manera drástica la prometedora carrera de su heredera. A lo largo de su trayectoria Lucero también protagonizó varios escándalos, que le dejaron muy mal parada, y por lo tanto le aconseja a su hija mantenerse alejada de todo tipo de polémicas y situaciones que podrían afectar su imagen. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!